El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar ¿Te gustan? Yo los hice Mira, con unos calcetines y un pedazo de algodón para el bigote Son para una obra de teatro guiñol Que estoy preparando sobre un señor muy sabio Que se llama Sócrates Y sus amigos Sabía todo, ¿eh? Bueno, todo lo que se tenía que saber en esa época La gente se acercaba Y le preguntaba sus dudas Y él se las contestaba Hay libros que cuentan lo que él les contestaba Le gustaba mucho conocer gente Sócrates, Sócrates ¿Cómo le haces para conocer tanta gente? A mí me da pena cuando conozco gente ¿Y por qué te da pena? Porque no me gusta No me gusta mi nariz ¿Qué tiene de malo tu nariz? Te voy a leer un libro sobre personas muy diferentes Se llama Encuentra en cada cara lo que tiene de rara Y lo escribió Fernando del Pasa Mucho se adorna a Teresa Con su boca de hamburguesa Con su nariz de botella Natalia se ve más bella Cejas de chile poblano se mandó a ser Cayetano De rábano son mis ojos Duros, redondos y rojos Ojitos de capulín Presume don Agustín Con sus dos ojos de hielo Más que Lalo Lalo es Lelo Con un coco como coco Jacinto está un poco loco ¿Quién con boca de lombriz Se puede sentir feliz? Se puede sentir feliz Más que Piocha Tiene brocha Don Inginio de la Rocha Con sus orejas de higo Marcha Ufano don Rodrigo Luciana se ve elegante Con orejas de elefante Con orejas de elefante De ensalada de espinaca Tiene el pelo doña Urraca Igualita a nopales Las orejas de rosales Las cejas de perejil Tiene lupe perezjil Dentadura de maíz Tiene el cuñado de Luis Vaya fuente de alegría Con la boca de sandía Patricio se cree muy fino Con su nariz de pepino Una nariz de cuchara No es común Es cosa rara Juan pregona con euforia Su nariz de zanahoria La desgracia de Graciela Es tener nariz de vela Casto dice que es nefasto Tener cabeza de pasto Con un peine de bigote Luz parece moligote Sin embargo Con bigotes de fideo Pedro no se ve tan feo ¿Notaste que cada quien Tiene características distintas? Efectivamente Todas las personas Somos muy diferentes Pero eso no debe Darte miedo ni vergüenza ¿Pero uno puede conocer A una persona Por lo que mira? Bueno No vas a conocerlo Por completo A lo mejor te puede sorprender ¿Cómo te puede sorprender? Por ejemplo Aquí tengo un cuento De un león Que se vestía de gato Y le daba mucho miedo ¿Qué? Acercarse a una niñita Pero Sócrates ¿Cómo un león le va a tener miedo A una niñita? Ah, porque tenía miedo A muchas cosas Escucha la historia De Julia Y el león La escribió Hortensia Moreno ¿Ah, sí? ¿Y quién la ilustró? Sonia Esplugas Adelante Perfecto Voy por el libro Mira Julia y el león Por las costuras Empezaba a asomarse Su piel de león Tenía que irse al sastre Pero no tenía tiempo Trabajaba de gato Todo el día Solo descansaba el domingo Y ese día No hay sastres Se acurrucaba entonces Sobre las costuras Descosidas Y fingía dormir Pero dormía poco Porque era un león Muy nervioso Y quería hacer Muy bien su trabajo No fueran a descubrir Debajo de su disfraz Su pelo castaño Un poco deslucido Hacía mucho tiempo Que no le daba el sol Que no corría Por las praderas Y nadie le cepillaba El lomo Con un cepillo De cerdas gruesas Por eso su pelo No brillaba Como brillan los pelos De los otros leones No le gustaba mucho Su trabajo Pero era el único Empleo posible Si no quería terminar En el circo O el zoológico Era aburrido Estar todo el santo día Echado en el sillón Todas las mañanas A las diez Procuraba afilarse Las uñas en el sillón Lo hacía quedito Quedito Para no despertar sospechas Y juntaba el acerrín Debajo del tapete Unos días Arañaba aquí Otros allá A veces delante A veces detrás Poco a poco El mueble se iba gastando Ya solo quedaban Unos palitos frágiles Poco a poquito Había ido sacando La borra del asiento Ya se asomaban Los resortes Un día Solo iban a quedar Cuatro astillas Y alguien se iba a dar Un golpe Si se sentaba allí Pero nadie Se sentaba en ese sillón Y eso lo tranquilizaba Porque era el sillón Del gato Que no era gato Sino león Aunque nadie lo sabía A él Era a quien se le encajaban Las puntas De los resortes Y tal vez por eso Su traje de gato Se estaba descosiendo De las orillas Un día La pequeñísima Julia Comenzó a andar Nunca nadie se había metido Con él en su empleo Le dejaban hacer Su trabajo de gato Sin molestarlo Nadie le llamaba La atención Y lo regañaba Porque el trabajo Estaba bien hecho Desde que él llegó Ningún ratón Se atrevía siquiera A asomar la nariz Por esa casa Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Un día La pequeñísima Julia Comenzó a andar Nunca nadie Se había metido Con él En su empleo Le dejaban hacer Su trabajo de gato Sin molestarlo Nadie le llamaba La atención Y lo regañaba Porque el trabajo Estaba bien hecho Desde que él llegó Ningún ratón Se atrevía siquiera A asomar la nariz Por esa casa En cambio Julia tenía curiosidad Caminaba por toda la casa Y agarraba todo Todo se lo quería comer Quería tener que ver Con todo Todo era asunto De Julia Desde que aprendió A caminar Andaba por ahí Envuelta nada más En su pañal Mira que te mira Y toca que te toca Esto preocupaba Muchísimo a León Tanto, tanto Que no comía Su alimento para gatos Unas galletitas Muy sabrosas Y siempre rebosantes En su plato Cada vez dormía menos Vigilaba siempre A la pequeñita Cuando se le acercaba Demasiado Se incorporaba Con un bostezo de gato Y daba un brinco enorme Hasta la repisa del rincón Donde nadie podía alcanzarlo Pero esa repisa Era horrible Estaba llena de polvo Porque los plumeros No alcanzaban a llegar hasta allá Solo vivían en la repisa Dos arañas Y se tenían que arrinconar Para no ser aplastadas Por un león despavorido Era una repisa incómoda Al sillón Se le asomaban Las puntas de los resortes Pero si uno Se sabía acomodar Y el león era un maestro En eso de acomodarse Se podía quedar ahí Días enteros O semanas En cambio En la repisa Al león Le dolían los huesos A los dos minutos Sin embargo Estaba a salvo ahí Desde esas alturas Inalcanzables Miraba a Julia Ella lo señalaba Con el dedito minúsculo Y decía El león entendía Perfectamente Ese lenguaje Quería decir Gato Baja de allí Quiero jugar contigo Julia no le caía mal Al león Le caía bien Era una niña divertida Pero no quería jugar con ella Porque era un león Disfrazado de gato Y su traje estaba muy viejo Tenía miedo De que las costuras Se acabaran de romper Las niñas chiquitas No saben tener cuidado Lo tenía que agarrar dormido Eso era lo que el león Más temía Pero dormía tan mal De día o de noche Y estaba tan cansado Una mañana Después de sacarle al sillón Otro poco de acerrín El león cayó rendido Julia Se acercó muy quedito Y no hizo nada de ruido Porque ya lo conocía A león Nada más quería tocarlo Ver cómo era ese gato tan raro Con la cola siempre escondida Debajo de la panza El león escondía el rabo Porque los leones Tienen un pompón En la punta de la cola No se lo quería rasurar Era su orgullo Esa bolita amarilla De pelos de león El león roncaba muy dormido Un poco chueco Para evitar la punta De un resorte Estaba soñando con África Corría por las praderas Con la melena al viento Y con todos sus amigos Julia se acercó despacito Y lo vio de cerca Lo tocó con un dedo Estaba caliente Miró bien Y se encontró Con el agujerito De la costura Junto a la axila del león Metió el dedo El león despertó El dedo de Julia Le estaba haciendo cosquillas Se llevó un gran susto Cuando la vio De un solo salto Subió a la repisa Una de las arañas Quedó abajo del león No podía ni respirar Se hizo bolita La araña Julia Era muy traviesa No se podía estar quieta El león la observó Todo el día A Julia le dieron ganas De comer a la una Y batió toda su papilla El león no bajaba A las dos Le dieron a Julia Un biberón El león no bajaba A las tres Julia no quiso jugar Con sus juguetes Señalaba con su dedito Hacia la repisa El león no bajaba Ya le dolían las costillas Pero no bajaba A las seis Se llevaron a Julia A bañar El león bajó Todo maltrecho Y polvoso Checó su tarjeta Y se fue a la cama Pero la preocupación No lo dejaba dormir Estaba pensando Que lo iban a descubrir Ya no iba a poder Trabajar ahí Iba a tener que irse Buscar otro trabajo Quién sabe a dónde En el circo O en el zoológico Si no encontraba trabajo Se iba a quedar en la calle Y se iba a mojar Con la lluvia Estaba muy triste A la mañana siguiente Muy tempranito Como todos los días Se levantó el león Y se puso su traje de gato Se peinó dos o tres pelitos Que siempre se alborotaban Junto a los ojos Bajó la escalera Muy despacio Porque con el insomnio Se le agravaba el vértigo Llegó puntual Dio dos o tres lengüetazos A su platito con leche Y se acostó en el sillón Julia ya estaba ahí Esperándolo Era tan chiquita Que podía esquivarla Julia se acercaba Y el león se iba para allá Julia lo perseguía Y el león brincaba Para el otro lado No tenía ganas De subir a la repisa Todavía le dolían Todos los músculos Y las articulaciones Pero la niña era muy terca No entendía eso De estarse quieta Por fin El león Se dejó tocar Pensó A lo mejor así Se le quita la curiosidad Y me deja en paz Julia enloqueció de júbilo Agitaba las manitas Y gorjeaba como canario Como golondrina Como colibrí El león La miraba pacíficamente Esperando que terminara de jugar Pero las chiquitas No dejan de jugar Nunca terminan Siempre hay que arrancarlas Del juego Y siempre lloran Porque jamás se cansan de jugar Siempre se quieren quedar Otro ratito Y otro Y otro Y ahora Julia Acaba de descubrir Este nuevo juguete peludo Estaba encantada Bueno Ni modo Pensó el león Jugaré con esta niña Hasta que me descubran Porque no se quería Volver a subir a la repisa Nunca más En toda su vida Entonces Dejó que Julia Jugara con él Dejó que le metiera La mano en las fauces Hasta el cogote Dejó que lo jalara De las patas Dejó Que le picara los ojos Dejó que le mordiera La cola Todo lo que se le ocurrió Hacer a la bebé El león se dejó Sin siquiera chistar Sin maullar Ni gruñir Ni ronronear Quietecito Como una muñeca De trapo El león Tenía la esperanza De que la niña Se aburriera pronto De él Pero Julia No se aburría El león Ya estaba harto Y Julia Seguía dando guerra Llevaba horas jugando Y Julia Y Julia Como si nada Como al principio Pica que te pica Muerde que te muerde Jala que te jala Todavía faltaba Mucho rato Para la hora del almuerzo Cuando el león Se desesperó Y pegó un brinco Hacia la repisa Pero esta vez Julia Lo tenía bien Agarrado de la cola Fue entonces Cuando ocurrió Lo inevitable El traje de gato Se rompió Y el león Se quedó sin disfraz La niña Lo miró asombrada Oh Que enorme melena Oh Que músculos Tan poderosos Que garras Tan afiladas Todo esto Lo dijo Julia En su idioma Porque todavía No sabía Hablar bien El español Pero el león Lo entendió Perfectamente bien Y estaba perdido ¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntaba Muy triste Mientras la niña Reía jubilosamente Por el descubrimiento Ni siquiera Trató de esconderse En la repisa Pensó Cuando me vea La mamá de Julia Me dirá Estás despedido Pero eso no ocurrió Ese día Y no ocurre todavía Nadie sabe Exactamente por qué Tal vez fue porque Ni la mamá Ni el papá de Julia Habían visto Nunca un león De verdad O tal vez Fue que no se fijaron Lo cierto es que Desde ese día Nuestro león Ya no tuvo que ir disfrazado Y Julia Pudo jalarle la cola Por el pompón Sin que se inmutara Y vivieron muy felices Ven a leer A imaginar El laberinto va a empezar ¿Viste cómo el león Estaba equivocado? Está bien Sócrates Sí No hay que hacer juicios Antes de conocer a la gente ¿Pero qué pasa Cuando toda la gente Piensa igual Y tú no? Cuando pasa eso Hay que hacer lo que tú Crees que está bien ¿Y si todos quieren hacer otra cosa? Aunque sean todos Es mejor que tú hagas Lo que tú creas Que está bien Porque aunque sean muchos Los que piensan igual Pueden estar equivocados Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Mira Te voy a leer otro cuento Un cuento sobre un niño Que hizo lo que creyó Que estaba bien Mira El burro que metió la pata De Elena Poniatowska Con ilustraciones De Fernando Robles Mane Se llamaba Emanuel Pero de niño Jamás pudo pronunciar Su nombre Todavía a los tres años Cuando le preguntaban ¿Cómo te llamas? Respondía Mane Y así se le quedó Mane Platicaba con los animales Los perros Los gatos Las tortugas Los pájaros Y hasta con los colibríes Que se van luego, luego Los animales Se sentían queridos Y se acercaban confiados A ellos les gusta Que los acompañe el amor Íbamos a la colonia San Juan de Aragón Cerca de la colonia del Sol Qué bonito nombre Donde ahora está Una compañía trituradora De basura La frontera Entre el Distrito Federal Y el Estado de México Ahí pasaba el tren De carga Que iba a Cuernavaca Con sus 17 furgones Antes eran 36 Y atravesaba la ciudad Lago Que así se llama todavía Porque antes era agua Pero luego la rellenaron Con el cascajo De las enormes excavaciones Del metro Y se acabó el lago Una tarde En el crucero Que relumbra De rieles y durmientes Se atoró una carreta Que causó gran alarma Qué barbaridad Mire nada más El accidente De la cuchilla del tesoro De San Juan de Aragón De la colonia Bosques De la del Sol Y del bordo de Sochiaca Llegaron los curiosos No sólo hombres y mujeres Sino perros con sus piojos Y gatos con sus lagañas Y sopilotes con su hambre La carreta llevaba alfalfa Para los conejos y las vacas Porque en esa época Había establos en ese rumbo Los almacenes de forraje Pertenecían a Jaime Sabines Que repartía leche buena Con harta nata E iba todos los días A leerle poesía a las vacas Sonaron los cláxones Enojados Los choferes maldecían A esa carreta Detenida en medio de la vía Y le gritaban al dueño ¡Órale! ¡Muévete burro! ¿Qué te pasa? Y el viejito Le daba latigazos al burro Con unas cuerdas de ixtle El animal no podía moverse Porque se le había atorado El casco de su pata derecha En uno de los rieles Y por más lucha que hacía Le era imposible zafarlo Los cláxones Se hacían cada vez más furiosos Y los insultos Atravesaban el aire Y llegaban hasta la alfalfa verde Entonces Mane Con la naturalidad De sus trece años Dijo Vamos a deshacer este entuerto Igualito que el Quijote Que en ese año Leí en la escuela Voy a ponerle remedio A esto Repitió Descendió raudo y veloz Del bochito verde Y le pidió al señor De la carreta Ya no le pegue Puso sus dos manos Sobre el tobillo del burro Jaló hacia arriba Y sacó el casco de la trampa Sin ningún trabajo Todos los demás Estaban viviendo una calamidad Y él Muy contento Le pidió al burro Que siguiera su camino El burro era gris Muy fuerte Muy bonito Y sonrió con todos sus dientes Ahora sí Ya puede irse Le dijo Mane Al viejo de la carreta Los automovilistas Cruzaron la vía Y hubo quien gritara Desde la ventanilla Gracias muchacho Era el único Que no se había quedado Cruzado de brazos Mientras los demás Rebusnaban indignados Enfurecidos Ultrajados Sin buscar solución Una pata se mete Donde sea Pero siempre se puede Sacar la pata sin buscar listos Y subjetan Sin необходимо Enfurecidos A la ventanilla ¡Suscríbete! Y subjetan Inwiązades Donde sea ¡Suscríbete! Atme la Director Donde sea Un Solo Tenga Donde sea ¡Gracias!